estuvimos en renalia centro de hemodiálisis hoy la matanza cuenta con una entidad modelo altamente tecnologizada una tarea sumada al confort y el valor académico en un equipo altamente calificado que actúa en la detección diagnóstico y tratamiento nos encontramos en renalia centro de hemodiálisis vamos a hablar con su director médico el doctor miguel ángel ricci doctor buenas noches cómo le va que tal buenas noches muy bien un gusto estar aquí en este centro modelo de referencia ubicado en la matanza exactamente en la localidad de isidro casanova y bueno acompañado de su mano doctor de una experiencia y un valor académico de muchísimos años en distintas entidades como no bueno esto es un proyecto de toda una vida yo voy a cumplir 40 años en especialidad y he trabajado como director en varios centros de diálisis y este se puede decir que es mi proyecto final que es con toda la experiencia ganada a lo largo de los años tratar de armar un edificio que fuera funcionalmente lo más cercano a la perfección para la actividad de hemodiálisis que sin ninguna duda fue así porque bueno usted en toda su trayectoria ha podido ver la necesidad y lo que hubiera querido cambiar en cuanto al ideal y lo logró correcto porque la especialidad esta su especialidad que es hemodiálisis es muy especial o sea crea un vínculo entre los pacientes los enfermeros las mucamas los médicos continuo dado que el paciente por su enfermedad tiene que ocurrir tres veces por semana al centro a renovar el tratamiento y se forma una especie de comunidad entre todos los que participamos de la actividad nosotros cuando iniciamos este proyecto esto era simplemente un lote baldío y estuvimos siete meses con el arquitecto que diseñó este centro buscando hasta el último detalle en esos detalles también estuvo muy presente lo estético lo amigable con el medio ambiente la luz natural la temperatura fresco en invierno en verano porque la calidad constructiva y por el tipo de materiales que está exactamente o sea cuando se hizo el diseño se decidió utilizar ladrillos de cemento aireado son ladrillos de diseño alemán que tienen la ventaja de que conservan el calor en el invierno y en verano mantienen fresco el ambiente con lo cual hay un ahorro energético importante y después todos los elementos de confort fueron pensados más que con un sentido de una clínica con el sentido de hoy en día un hotel boutique los pacientes dicen cuando tienen buenas a una especie acostumbran bromear con eso que van al spa y bueno uno recoge experiencia de vida y se informa en internet y en un montón de lugares y por supuesto recuerda los defectos que tendrían los anteriores edificios para en esta oportunidad corregirlos entonces éste hemos ideado una sala que es el el núcleo principal el corazón del centro donde se realiza el tratamiento que primero tenga luz natural y esa luz viene de dos jardines que rodean la sala otro factor importante no el ver el verde y en el interior hay toda una disposición de las cosas que utilizamos todos los días en casa el televisor no es cierto el celular este la tablet que necesitan un enchufe para cargarse hemos ideado para que cada puesto tenga un servicio de audio individual porque es importante pensar que estos pacientes que pasan tantas horas también acá pueden seguir realizando su labor diaria no exactamente el televisor es uno de los factores importantes en una sala cualquier profesional que trabaje en esta especialidad o los enfermeros las mucamas saben que el paciente necesita fundamentalmente a la distracción del televisor qué sucede una sala como la nuestra tiene 15 puestos con 15 pacientes que están dializándose en ese momento hay cuatro televisores distribuidos geográficamente como para que sean de visión directa de cada uno de los pacientes y como en cualquier grupo masivo hay diferentes gustos uno quiere ver un programa de cocina el otro la novela el otro el fútbol y lo que ocurre habitualmente en los centros según mi experiencia es que el volumen va aumentando porque hay como una lucha por ver y escuchar entonces eso fue ideado de entrada una línea de audio individual donde cada uno está escuchando el televisor que está mirando y la sala está en silencio con música funcional muy suave porque hay una línea de parlantes colocados en el techo y entonces es muy agradable cuando uno entra a la sala y encuentra esa paz no es cierto hay wifi también en toda la clínica y otro escuchando música cada audio tiene tres canales hay un televisor otro televisor y música y bueno eso crea un clima doctor si quienes se dializan y qué tipo de diálisis de hemodiálisis tenemos hoy bueno nosotros tenemos hemodiálisis para pacientes crónicos la hemodiálisis es el tratamiento para todo aquel que por diversas enfermedades o accidentes muchas razones existen en la etiología de la insuficiencia renal crónica terminal que es lo que nosotros tratamos pero lo que tienen en común todos estos pacientes es que la función renal está cero o cercana a cero qué significa esto los riñones han cesado en su función fisiológica y entonces toda la labor que hacen en una persona sana de depuración de eliminar las este los desechos del metabolismo normal de un ser humano no es cierto se anulan además los riñones también son órganos endócrinos o sea fabrican hormonas que contribuyen por ejemplo a la producción de glóbulos rojos por ejemplo al metabolismo de los huesos y eso también disminuye grandemente o cesa entonces todas las manifestaciones que vienen como consecuencia de la falla renal crónica terminal son las que son compensadas por el tratamiento de hemodiálisis además de medicación específica a lo largo de los muchos años que tengo en especialidad hemos visto cambios muy revolucionarios en este tipo de tratamiento empezando por los equipos los equipos eran muy básicos en la era del 70 dializábamos en camas como ustedes habrán visto actualmente ya no se utiliza más la cama se utiliza un sillón que es similar al sillón de lujo de un avión de en primera un sillón confortable un sillón confortable y los equipos se han perfeccionado extraordinariamente en los controles que tienen los controles de seguridad la diálisis se hace en base a agua depurada que se mezcla con una concentración ideal de sales que trata de imitar la concentración ideal de sodio, de calcio que hay en la sangre humana se produce, se hace a través de un filtro que lo podemos imaginar básicamente como si tuviéramos una membrana semipermeable con orificios muy pequeños y de un lado pasa la sangre del paciente cargada de toxinas y del otro lado está pasando este agua muy depurada con estas sales en disolución a través de los poros de esta membrana que no permite que se mezclen los dos líquidos se produce el intercambio, lo que está muy cargado dentro de la sangre urea, potasio y otras moléculas que de repente ni siquiera se han identificado bien todavía pasan hacia el lado de lo que se llama el baño y el baño que está circulando constantemente se lo lleva entonces al cabo de cuatro horas de diálisis el paciente sufre una transferencia de esos productos tóxicos que tiene la sangre hacia el baño y el resultado final es que por ejemplo si a un paciente le dosamos urea que es un marcador clásico y entró con 200 miligramos de urea y le volvemos a dosar urea cuando termina el tratamiento tiene de repente 0,20, 0,30 de urea quedó depurado depurado, exactamente doctor, ¿qué tipo de patologías nos pueden llevar a dializar? bueno, hay patologías muy comunes por ejemplo una de las más comunes son la hipertensión y la diabetes la aterosclerosis también por eso estas enfermedades que son tan silenciosas uno debe tener periódicamente que realizarse determinados estudios los controles básicos de salud son elementales para cualquier tipo de patología el tema es que el paciente que conoce que tiene un daño renal, aunque sea incipiente no entre en pánico y abandone el seguimiento porque por supuesto que con el seguimiento precoz generalmente en manos de un nefrólogo, ¿no es cierto? las enfermedades muchas veces se pueden retrasar y aún detener además de las enfermedades que nombré que son las más comunes hay una infinidad de patologías muchas de ellas autoinmunes, ¿no es cierto? el lupus por ejemplo es una enfermedad medianamente común es un productor importante de insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? y las infecciones repetitivas en la vía urinaria, la litiasis todo colabora, ¿no es cierto? a dañar el tejido renal y el tejido renal tiene una característica que una vez que se daña no vuelve a formarse nuevamente no se regenera diferente es el caso de los pacientes agudos yo estoy hablando de los pacientes crónicos los pacientes agudos que de repente por un accidente o una herida de arma blanca hay cualquier cosa que es no una enfermedad natural sino una cosa súbita que ocurre en la vida del paciente sufre lo que se llama una insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal aguda en la mayoría de los casos tiene esa parte del riñón que se dañó regeneración entonces de repente pueden estar muy graves en un momento en una terapia intensiva y un mes después en recuperación y unos meses después totalmente recuperados sin secuela es decir que el riñón vuelve a funcionar los pacientes crónicos son aquellos que tienen daño renal crónico a lo largo de mucho tiempo y todos los días hay un poquito de riñón para decirlo popularmente que deja de funcionar por eso es importante la calidad de vida que llevemos a cabo la forma, la alimentación, los controles los controles de las enfermedades originarias si hay hipertensión, el control de la hipertensión precoz el cumplimiento de la dieta, generalmente hiposódica que acompaña a estos pacientes si es una diabetes, el control estricto de la dieta el cumplimiento de los medicamentos que está recibiendo insulina, involucimientos orales todo tiende a retrasar y de hecho ha mejorado muchísimo el pronóstico de todas estas enfermedades y ha retrasado muchísimo el ingreso a diálisis de muchos pacientes y en algunos casos lo ha evitado claro, que importante entonces como en todas las enfermedades el tomarlas a tiempo previene tomar medidas que modifican dramáticamente el pronóstico sin ninguna duda muy bien, estuvimos en Renalia, centro de hemodiálisis doctor Miguel Angerrici un placer haber estado aquí, conocer esta entidad el sueño que pudo lograr la ayuda a la comunidad para todas las personas que sufren determinadas enfermedades y bueno, y tienen que estar aquí toda la protección y contención que le brindan a cada uno de sus pacientes bueno, muchísimas gracias por habernos visitado gracias doctor, buenas noches muchas gracias Renalia, centro de hemodiálisis Avenida Brigadear General Juan Manuel de Rosas 7080 Isidro Casanova La Matanza teléfono 2091-2053 La Matanza 221-2053 La Matanza Gracias.